El día de hoy se estuvo jugando la segunda ronda de la Olimpiada Mundial de Ajedrez 2024 que por supuesto estuve transmitiendo en directo y si quieren volver a ver se las estaré dejando en una tarjeta por acá y si no en un enlace en la descripción de este vídeo. El tema es que bueno nuevamente quería traerles un vídeo resumen sobre las tres partidas que por lo menos a mí más me gustaron de esta jornada. Así que bueno pónganse cómodos para que nuevamente disfruten de estas partidas espectaculares no sin antes recordarles por supuesto que me pueden apoyar muchísimo dándole un buen like al vídeo, suscribiéndose al canal y activando la campanita porque mañana estaremos con la transmisión de la ronda número 3 a partir de las 9 de la mañana hora de Venezuela, 8 Colombia, 8 Perú y bueno allí ustedes verán cuál es la hora en su país. Primero que nada vamos a ver uno de los enfrentamientos del duelo entre los Estados Unidos de Norteamérica el país el gran favorito contra la nación de Singapur. En este caso se trata del duelo entre el gran maestro Yadech Zidart un jugador bastante joven contra el gran maestro Leynier Domínguez una partida que estuvo muy muy interesante en la apertura después se calmó en el medio juego y bueno básicamente nos regaló un final súper instructivo que quiero que vean así que con las piezas blancas en esta partida el gran maestro de Singapur Yadech Zidart iniciaba con la jugada de 4 mientras que con las negras el gran maestro Leynier Domínguez respondía con A5 caballo F3 por parte del de Singapur caballo C6 del estadounidense, bueno de origen cubano alfil B5 una apertura española A6, alfil A4, caballo F6 enroque alfil E7, alfil por C6 D6, caballo C3, alfil G4, H3, alfil H5 y G4 y bueno aquí viene el primer error de esta partida un error bastante grave en la apertura quizá aquí lo mejor es jugar dama E2 más tranquilo y en caso de alfil D6 entonces caballo D1 con el plan quizá de ir a la casilla E3 y bueno buscar la casilla F5 sin embargo tras la jugada G4 bueno Leynier aquí quizá no quiso arriesgar demasiado y decide jugar alfil G6 que bueno no es la jugada más precisa yo creo que aquí ya era posible la jugada caballo por G4 sacrificando la pieza porque bueno se aprovecha que el rey está demasiado expuesto y el rey negro aún no se ha enrocado en caso de H por G4 vendría alfil por y tras rey G2 para mantener la defensa vendría F5 y esta posición es un lío es cierto que las negras deben estar mejor pero también hay que calcular muy bien para entregar una pieza por eso quizá Leynier dijo bueno no vamos a jugar tranquilos no voy a arriesgar demasiado y decidió llevar su alfil a G6 tras lo que su rival decidió jugar caballo por E5 Leynier jugó caballo por E4 caballo por G6 por parte de Zidart caballo por C3 de Leynier fíjense que la apertura ha estado más o menos complicada peón por caballo peón por caballo y ahora rey G2 el rey rápidamente se acerca a defender el peón de H3 Leynier decide jugar en Roque bueno aquí ya no hay ningún problema alfil F4 por parte de Zidart Leynier jugó alfil D6 alfil por D6 C por D6 y ahora dama D4 y bueno fíjense que después de una apertura bastante caótica donde quizá se pudo haber complicado muchísimo más la situación estamos llegando a un final de piezas pesadas que más bien se perfila como hacia unas tablas Leynier decidió jugar torre E8 su rival jugó torre E1 bastante normal D5 por parte del americano torre E3 por parte del de Singapur torre por E3 dama por E3 y dama E8 bueno aquí parece que Leynier está bastante confiado en entrar en un final de torres porque bueno sabe que tiene alguna mínima muy muy pequeña ventaja por el flanco de dama gracias a la mayoría su rival decide jugar torre E1 Leynier juega dama por E3 torre por E3 y ahora rey F8 la idea por supuesto es clara no dejar entrar la torre en la casilla E7 las blancas juegan H4 lanzándose por allí al ataque en el flanco de rey F6 por parte de Leynier F4 de las blancas rey F7 rey F3 y torre H8 bueno en realidad este final está completamente igualado si acaso la ventaja negra es demasiado mínima pero están a punto de ver la experiencia de un súper gran maestro como Leynier y esto a veces es la gran diferencia entre este tipo de jugadores con los mortales rey G3 defendiendo al peón a5 por parte de Leynier a4 torre B8 rey F3 torre H8 rey G3 torre B8 rey F3 y ahora torre D8 por supuesto Leynier quiere intentar forzar él debe saber que la posición está igualada pero se tiene confianza siendo un jugador de más de 2740 puntos mientras que su rival apenas sobrepasa los 2500 es decir Leynier le lleva más de 200 puntos de diferencia unas tablas le quitarían un poco de elo la blanca juega en torre 1 torre H8 por parte de Leynier rey G3 defendiendo torre B8 B3 torre E8 por parte de Leynier que aquí decide cambiar las torres pero bueno es cierto que Jack podía aquí quizá forzar con B5 lo que pasa es que las blancas pueden jugar torre E1 también y bueno en caso de capturar se recaptura de torre por eso Leynier ahora sí le plantea el cambio de torres a su rival la blanca decide jugar torre por torre rey por y rey F3 y llegamos a un final de peones que bueno cualquiera ve y dice esto debería ser fácilmente tablas pero es más complicado de lo que parece así que mucha atención porque por eso es que me gustó mucho esta partida aquí Leynier decidió jugar rey D7 su rival jugó rey E3 bastante normal rey D6 la blanca jugaron rey D4 llevando el rey al centro B5 por parte de Leynier rey E3 por parte de su rival rey C5 rey D3 y G5 bueno aquí Leynier sabe que las blancas no van a poder pasar por lo que decide cambiar un par de peones H por G F por G F5 las blancas bueno pasan el peón aunque en realidad no es un peón pasado porque un peón lo está custodiando en la casilla G7 rey D6 por parte de Leynier Domínguez rey D4 por parte de Yadech Zidart C5 de las negras jaque rey D3 rey D3 perdón rey C6 y bueno aquí estamos en la posición delicada parece que esto debería ser tablas con cualquier tipo de jugadas pero bueno Leynier siendo un jugador de élite sabe que esto tiene su truco la blanca decide jugar rey D3 C4 por parte de Leynier y ahora aquí viene el colapso por parte de Zidart pueden ver ustedes cuál es la jugada correcta para hacer tablas bien aquí el gran maestro de Singapur jugó rey E3 un error grave que aunque no lo parezca pierde la partida inmediatamente ¿no? impresionante lo correcto en esta posición era jugar rey D2 ¿por qué? ¿cuál es la diferencia? bueno ya vamos a ver ¿no? fíjense que tras B por A4 de las negras vendría B por A4 de las blancas y después de rey C5 entonces viene rey E3 y cuidado ¿no? porque aquí ahora las negras son las que deben tener cierto cuidado la idea de jugar rey D2 es que tras la última jugada blanca se puede custodiar la casilla D4 que es demasiado importante en este final la jugada correcta de las negras es rey C6 cuidadito porque si aquí las negras llegan a jugar rey D6 pierden ya que la blanca jugaría rey D4 y el final está ganado ¿no? tras rey C6, rey E5 y rey C5 viene rey E6 D4, C por D, rey por D rey F7, rey C3, rey por G7 y tras rey por C2 viene F6, el peón blanco corona primero y bueno el final es bastante fácil de ganar ¿no? el rey va a llegar a comerse el peón y quizá este peón va a coronar muy rápido en cambio tras rey C6 de nuevo las blancas deben tener mucho cuidado ¿no? y es que aquí se va de las manos la jugada rey D4 que es un error lo correcto es jugar rey F2 manteniendo de nuevo la idea de controlar esta casilla fíjense que tras rey D4 vendría rey D6 y las blancas tienen el mismo problema el rey tiene que quitarse y tras rey E5 se controla la casilla y va a pasar lo que pasó en la partida en cambio tras rey F2 la partida es tablas porque aunque el rey suba a C5 bueno el rey vuelve a E3 y se controla la casilla ¿qué pasó en la partida? bueno tras la jugada rey E3 por supuesto Leynier jugó B por A4 B por A4 del gran maestro de Singapur y ahora rey C5 y las negras ganan porque las blancas no pueden controlar el avance del peón la blanca jugaron rey F3 D4 por parte de Leynier rey E4 del gran maestro de Singapur y ahora D por C3 fíjense que las negras se ganan un peón y bueno las blancas están perdidas ¿no? aquí ya desesperado el jugador de blanca juega F6 aunque en realidad no hay mejor opción ¿no? fíjense que la otra opción es jugar rey E5 pero ahora tras rey B4 pues las blancas tienen solo dos opciones en caso de rey E6 para ir por el peón va a suceder básicamente lo que pasó en la partida rey A3 una jugada correcta no comerse el peón tengo que ir por el de C2 tras rey F7 rey B2 pues el rey se come el peón y los peones o bueno por lo menos este peón corona y queda uno muy cerca de coronar y bueno tras rey D5 intentando venir por los peones esto se gana matemáticamente rey por A4 rey por C4 rey A3 rey por C3 y ahora A4 las blancas están en Sucsuan hay que mover el peón o el rey si se mueve el peón pues es capturado y en caso de mover el rey viene rey B2 y el peón corona demasiado rápido y las negras ganan que impresionante final ¿no? aquí como les dije las blancas jugaron F6 Leynier jugó peón por peón rey F5 por parte de Zidart y bueno Leynier sabe que esto se gana ¿no? rey B4 rey por F6 y rey A3 una jugada que bueno por si acaso merece el signo de admiración porque es lo correcto venir a comerse el de C2 no se puede perder tiempo comiéndose el de A4 rey por G5 por parte de Zidart rey B2 de Leynier rey F5 rey por C2 G5 rey B2 G6 C2 G7 C1 igual dama y tras peón dama bueno las blancas también logran coronar pero el problema es el peón de C4 que está muy cerca ¿no? dama C2 rey E6 y tras C3 las blancas decidieron abandonar porque la próxima jugada será dama por A4 y avanzar el peón y bueno esto se gana y si las blancas intentan defender el peón con por ejemplo dama G4 pues viene dama B3 el peón avanza y va a coronar bien amigos esta es la primera partida que quería mostrarles un final impresionante y ahora quiero mostrarles una partida que viene del duelo de las naciones de Grecia contra Venezuela en este caso se trata del enfrentamiento entre el maestro Fide José Castro contra el gran maestro griego Andreas Keliris un jugador que bueno tiene bastante fuerza ¿no? 2.536 y de hecho en este match Grecia partía como favorito tenía 4 grandes maestros en sus filas mientras que bueno Venezuela tenía un equipo bastante humilde pero muy joven el gran maestro José Gascón el maestro internacional Félix Hinojosa el maestro Fide Samir Escalona y el maestro Fide José Castro que bueno jugó una partida espectacular y quería mostrarles en esta partida José Castro con la blancas iniciaba con la jugada de 4 mientras que su rival Andreas Kelires gran maestro respondía con E5 caballo F3 caballo C6 alfil B5 una apertura española A6 y alfil por C6 bueno esta jugada en realidad ya no se suele jugar mucho ¿no? en la práctica porque en teoría las negras van a quedar bastante bien sin mucho esfuerzo casi siempre se suele jugar aquí alfil A4 con líneas más teóricas como caballo F6 entre otras pero bueno aquí parece que José Castro se tiene fe ¿no? tiene estudiada esta posición y bueno esta partida me gustó porque refleja lo que es la fuerza de juego D por C6 por parte de Andreas Kelires y ahora José Castro jugó caballo por E5 otra jugada que en realidad se considera ya dudosa ¿no? aquí lo más correcto bueno lo más conocido quizá es D4 ¿no? peón por dama por y bueno las blancas quieren jugar contra la estructura de peones aunque las negras no tienen ningún problema gracias a la pareja de alfiles en cambio tras caballo por E5 es conocido que las negras juegan dama D4 atacando el caballo y el peón José Castro jugó caballo F3 dama por E4 jaque dama E2 dama por E2 rey por E2 alfil F5 las negras incluso desarrollan una pieza ganando tiempos D3 por parte de Castro y en roque largo y bueno las negras aquí no deberían tener ningún problema ¿qué pasa en esta posición? bueno si las negras tienen peor estructura por los peones doblados en C pero tienen la pareja de alfiles en una posición abierta sin embargo aunque esta línea no se juega no quiere decir que no sea interesante porque de una u otra forma en cualquier final las blancas tendrían la ventaja si es que las negras no logran aprovechar la pareja de alfiles ¿por qué no se suele jugar esta línea en alto nivel? bueno porque un gran maestro se supone que maneja muy bien todo lo que es digamos el juego de la pareja de alfiles en este tipo de posiciones pero bueno José nos va a demostrar que no todo el tiempo esto sucede aquí el venezolano jugó alfil E3 desarrollando el alfil F6 por parte del gran maestro griego H3 de Castro quizá buscando un G4 caballo de E7 por parte del gran maestro aquí Castro jugó caballo C3 H5 por parte H5 por parte del griego quizá algo mejor era caballo D5 planteando el cambio y la idea es que si se cambia pues viene peón por las negras acomodan la estructura y si caballo D4 el alfil regresa los alfiles se repliegan para en el momento indicado comenzar a atacar pero bueno tras la jugada H5 que fue lo que jugó el gran maestro griego B4 por parte del maestro venezolano G5 de Andrés Quelires caballo D4 de Castro atacando el alfil alfil D7 A4 y ahora las negras jugaron alfil G7 quizá una jugada algo dudosa porque era mejor de hecho en este momento torre E8 la idea es que tras rey dedo viene caballo G6 y bueno el caballo se va a centralizar en la casilla E5 en cambio el alfil en G7 aunque parece muy amenazante en realidad no va a ser tan peligroso Castro lo sabe y decidió jugar rey D2 torre D8 por parte de Quelires B5 de Castro que ya inicia quizá la ofensiva por el flanco de dama A5 de su rival B por C6 caballo por C6 y caballo Db5 fíjense que ahora la blanca se las arreglan para activar la pareja de caballos antes que las negras puedan activar su pareja de alfiles de hecho el alfil de G7 de momento está bloqueado por el peón caballo E7 por parte del gran maestro griego torre AB1 del maestro Fide venezolano y ahora las negras quizá vuelven a cometer una imprecisión pues deciden jugar caballo F5 era mejor en este momento B6 la idea es bueno que tras torre H1 vendría alfil H6 fíjense que el alfil no está muy bien en G7 hay que volverlo a mover en cambio tras caballo F5 Castro jugó caballo D5 amenazando el peón de C7 y ojo que es una amenaza bastante fuerte las negras decidieron jugar a caballo por E3 por ejemplo la jugada C6 con los famosos calzoncillos sería un error bastante grave y es que de hecho las negras reciben mate en 5 jugadas pueden verlo bien aquí el mate vendría con caballo A7 el rey no puede venir a la casilla de 8 porque recibe mate de inmediato y en caso de rey B8 por ejemplo pues vendría entonces torre por B7 doble signo de admiración rey por torre B1 jaque rey A6 y caballo C7 jaque mate que bonito mate por eso aquí el gran maestro griego juega caballo por E3 Castro juega peón por y ahora alfil por B5 las negras no tienen más remedio que entregar su pareja de alfiles porque los caballos están siendo demasiado fuertes no sirve la jugada C6 porque siempre está el jaque en B6 Castro jugó torre por B5 y ahora B6 por parte de Kelires lo mejor quizá era C6 planteando los calzoncillos claro que aquí hay caballo B6 jaque y tras rey C7 torre de BB1 y no ha pasado nada pero las negras pueden jugar F5 y por lo menos el alfil se activa este alfil ya está más abierto tiene más margen de maniobra en cambio tras la jugada B6 quizá el flanco de Dama se debilita un poco torre F1 por parte de Castro que empieza a presionar torre E6 E4 torre D8 rey E2 rey B7 y caballo E3 y bueno estamos en una posición donde poco a poco lo que me impresionó es que el maestro Fide venezolano le impuso la fuerza de juego a su rival que es un gran maestro en teoría debería tener más fuerza que él se refleja en el elo 2536 para Kelires 2299 para Castro pero ojo Castro es un jugador muy fuerte de hecho no es su primera olimpiada y en un momento tuve la suerte de enfrentarme contra él y si es un jugador durísimo torre D7 por parte de Kelires torre F5 de Castro C6 para evitar que el caballo venga a presionar aquí en D5 torre B1 rey A6 C4 alfil F8 H4 G por H4 torre por H5 alfil C5 caballo F5 torre B7 y ahora sencillamente tras torre por H4 las blancas tienen ventaja material tienen un peón y bueno el gran maestro empieza a buscar un contrajuego desesperado y decide jugar B5 en realidad quizá no hay nada mejor D4 por parte de Castro buena jugada atacando el alfil alfil B4 de su rival D5 se ataca la torre previamente C por B5 A por B5 jaque rey B6 C por D5 torre E5 caballo D4 y ahora torre G7 las negras intentan desesperadamente buscar contrajuego rey F3 por parte de Castro que defiende el peón alfil C3 caballo E6 torre F7 aquí quizá algo mejor era torre 7 pero simplemente para buscar el sacrificio por el caballo lo que igual dejaría a las negras perdidas por eso aquí el gran maestro de Grecia juega torre F7 G4 por parte de Castro evitando la jugada F5 A4 de Keliras torre H8 de Castro y ahora F5 probablemente aquí había un pequeño golpe táctico que aliviaba algo la situación que era torre por E4 las blancas tienen que jugar torre B8 no se puede jugar en este momento rey por E4 porque vendría F5 y la posición se iguala pero tras torre B8 rey A7 torre C8 y torre B4 bueno quizá las negras intenten algo aunque no veo que se puedan salvar en la posición con estos peones tan avanzados el problema de F5 es que Castro quizá tenía todo esto muy bien calculado el venezolano aquí decidió jugar torre C8 atacando el alfil y si se dan cuenta el alfil no tiene casillas todas están custodiadas por las piezas blancas es espectacular la única casilla que parece tener es D2 pero en realidad no funciona aquí Kelira juega peón por peón alfil D2 no funciona porque viene torre C6 y el rey se está metiendo en una red de mate horrible tras la jugada F4 que fue la que jugó el griego rey E2 por parte de Castro atacando el alfil alfil A5 la única casilla que le queda al alfil porque el rey le quitó la casilla D2 torre C6 por parte del venezolano rey B7 B6 se amenaza torre C7 o caballo C5 entre otras rey B8 aquí trata de escapar el griego B7 por parte de Castro que amenaza torre C8 torre por B7 torre por B7 rey por y caballo C5 esto es fantástico porque aquí Castro tenía todo perfectamente calculado yo pensé que se iba a complicar la posición pero no aquí tras rey A7 bueno Castro simplemente jugó torre A6 rey B8 y torre por A5 ojo aquí la tentadora caballo D7 no funciona más allá del ataque doble con jaque pues las negras juegan rey B7 y atacan la torre por lo que las blancas deben volver con caballo C5 para llegar a la posición que ya estamos viendo en cambio tras torre por A5 vendría rey C7 caballo por A4 rey D6 caballo C3 y tras este movimiento las negras abandonaron porque están perdidas se quedaron con pieza de menos el peón está defendido el rey viene de 3 y bueno el peón de D4 simplemente va a caer una partida fantástica que sobre todo me impresionó porque bueno Castro juega una línea que ya prácticamente nadie utiliza y aún así termina ganándole a un gran maestro de más de 2530 puntos hay que decir que bueno este match lo empató Venezuela 2 a 2 también con unas tablas fantásticas de José Gascon y Samit Escalona dos tablas bastante peleadas muy luchadas mientras que bueno lamentablemente Félix Hinojosa sí perdió la partida y bueno finalmente vamos a ver otra partida que se presentó en el duelo entre los Estados Unidos de América y Singapur en este caso se trata del enfrentamiento entre el super gran maestro Levo Naronian que vino de estar perdido en la primera ronda en 12 jugadas dándole la vuelta a esa partida increíble contra el joven maestro Fide Seixong Wong un jugador bueno bastante de Seixong Wong jugador bastante joven pero que aquí demostró tener un gran talento esta partida sí es espectacular así que vamos a verla Levo Naronian con las blancas iniciaba con la jugada E4 mientras que su rival respondía con C5 caballo F3 E6 D4 C por D caballo por D4 caballo C6 caballo C3 dama C7 alfil E3 y A6 bueno quiero que vean primero la velocidad con la que están jugando estos jugadores de momento pues nada extraño están jugando una apertura que quizá conocen muy bien pero bueno quiero que se fijen en el reloj de Aronian dama D2 por parte de Aronian caballo F6 de Wong enroque largo ya veíamos que era una partida aquí bastante luchada y ahora alfil E7 de las piezas negras bastante normal las negras de momento piensan si enrocarse largo o corto tienen que sacar el alfil por supuesto primero y Aronian decide jugar G4 una jugada super interesante fíjense en el reloj 1.33 ya obligando a su rival a gastar tiempo aquí fíjense que otra jugada posible es F3 quizá más sólida y tras B5 G4 y bueno comienza la fiesta las negras se lanzan a atacar el enroque las blancas esperan a ver para donde se van a enrocar las negras en cambio G4 simplemente le va a dar un peón a las blancas pero eso no va a ser lo único que va a sacrificar a Aronian en esta partida caballo por G4 aquí Wong decide capturar el peón alfil F4 por parte de Aronian atacando la dama y ahora caballo G5 ojo la jugada de 5 no funciona porque existe caballo D5 y tras dama D8 vendría caballo F5 atacando el alfil si las negras capturan la pieza viene caballo por D7 caballo por E7 caballo D6 hacke rey F8 y dama por y bueno esto es una locura ¿no? se amenaza mate en F7 se amenaza el caballo si el caballo viene por ejemplo F6 viene 5 y yo creo que como mínimo las blancas van a recuperar la pieza y las negras se van a quedar en una posición terrible con el rey por eso las negras sencillamente jugaron caballo G5 que es la jugada correcta caballo por C6 de Leon Aronian B por C6 torre G1 G5 por parte de las negras jugada correcta y ahora Aronian se lanzó con torre por G5 la jugada correcta y de nuevo miren el reloj Aronian tiene 1.33 está jugando al toque se nota que ya había visto esta posición en sus análisis que duro es el análisis de un gran maestro de élite aquí la jugada alfil por G5 sería un error porque tras caballo F3 se amenaza la dama la torre el alfil tres piezas tocadas vendría dama E3 caballo por torre alfil por alfil dama por dama G5 caería el caballo pero bueno tras alfil B7 quizá las blancas no tengan la suficiente compensación por la calidad en cambio tras torre por G5 sí que van a tener compensación alfil por G5 por parte de Wong alfil por G5 de Aronian que bueno de momento impide el enroque ya enrocar corto sería muy peligroso caballo F3 por parte de Wong que amenaza la dama amenaza el alfil dama E3 caballo por G5 dama por G5 y D6 y bueno una posición donde las negras tienen una calidad de ventaja Aronian ni siquiera tiene un peón en compensación son 6 contra 6 ¿cuál es la compensación? posicional porque el rey está en el centro y de momento la dama impide que se enroque en cualquier flanco Aronian decide jugar F4 para continuar abriendo brechas fíjense en el tiempo 1.33 van 17 jugadas Aronian ha jugado al toque y ahora las negras jugaron dama E7 una jugada que parece lógica para cambiar damas tras lo cual Aronian jugó dama G1 ojo en esta posición dama G7 quizá era algo más agresiva claro que ya Aronian tiene su preparación ¿no? en caso de dama F8 viene dama D4 y ahora tras la jugada C5 viene dama F6 y el tema es que siempre se está molestando la torre en H8 ¿no? en caso de torre G8 viene 5 y bueno esta posición es complicadísima se viene en sacrificio seguramente pero tras la jugada dama G1 que fue la que jugó Aronian su rival jugó rey F8 para bueno intentar escapar activar la torre y ahora E5 Aronian sigue intentando abrir brechas tal cual las negras jugaron torre G8 bueno aquí ya Aronian empieza a pensar ¿no? obviamente la preparación debe llegar hasta cierto punto tampoco es posible que haya visto todas las jugadas hasta el final la mejor jugada de las negras en realidad era D5 ¿no? cerrando la posición tras dama B6 vendría al fil D7 al fil por A6 y ahora torre G8 ¿se entrega un peón? sí pero las negras intentan activarse rápidamente e imponer la calidad en cambio tras la jugada torre G8 Aronian decidió jugar dama B6 D5 por parte de Wong caballo E4 de Aronian una espectacular jugada y ahora torre G6 por supuesto el caballo no puede ser capturado porque vendría torre D8 y tras rey G7 pum dama G1 y esto se acaba muy rápido porque va a caer la torre incluso hay unas redes de mate aquí pero tras torre G6 caballo F6 caballo D6 por parte de Wong era mejor caballo F6 la idea es que quizá aquí las negras van a tener que sacrificar o devolver la calidad si por ejemplo juegan rey G7 para escapar viene alfil D3 y bueno si van a tener que devolver material y la estructura de peones está muy débil además de la falta de desarrollo de las negras en cambio Aronian jugó caballo D6 como les dije aquí ya está fuera de preparación alfil D7 por parte de Wong alfil D3 atacando la torre torre G2 rey B1 alfil E8 F5 dama A7 dama B4 torre G1 y ahora aquí comienzan las complicaciones las negras hay que decir que se han defendido muy bien quizá el único error que han cometido es torre G8 pero de resto están jugando a la perfección para poder sostener esta posición y es que hay un descubierto aquí tremendo por parte de Aronian de momento no funciona porque primero hay un mate con torre por torre Aronian jugó alfil E2 defendiendo la torre torre por D1 alfil por D1 dama G1 atacando el alfil y ahora viene una jugada épica aquí de Aronian A3 fíjense que con la jugada A3 se entrega al alfil voluntariamente para sencillamente quedar con torre de menos pero con un descubierto que quizá puede ser demoledor no hay más jugadas en caso de que se juegue Rey C1 las negras continúan con una ventaja con dama E3 Rey B1 y A5 intentando quitarse el temible hacke a la descubierta y de hecho ya la dama no tiene casillas para mantenerlo en cambio tras la jugada A3 aquí Wong decidió jugar dama por D1 en realidad no hay más jugadas Rey A2 de Le Bonaronian y bueno increíble pero la posición está igualada aún y cuando las negras tienen torre de ventaja el hacke es demasiado fuerte Wong decidió jugar E por F5 esta jugada ya es un error había que jugar en este momento dama E2 atacando el peón D5 el caballo no tiene un hacke lo suficientemente fuerte como para ganar es cierto que se puede jugar dama C5 y en caso de Rey G7 ojo dama por no es posible por caballo C4 cuidado con los hackees pero tras Rey G7 vendría dama G1 Rey H6 H4 amenazando mate pero ahora dama E2 defendiendo dama G8 y bueno dama F4 quizá aquí la posición esté igualada tras F por E6 pero bueno no pasaba de allí de la igualdad en cambio tras E por F5 Aronian jugó caballo por F5 hacke a la descubierta Wong jugó Rey G8 no tiene más jugadas y bueno aquí quizá la posición siga más o menos igualada dama E7 H6 y las negras no pueden activar la torre porque están recibiendo mates por todos lados caballo por H6 Rey H7 dama H4 y bueno en este momento el jugador que conducía a las negras colapsa el jugador Wong colapsa quizá no puede aguantar tanta presión por parte de la dama y el caballo y jugó Rey G6 increíble pero esta es una jugada perdedora las blancas van a ganar en todas las líneas aquí lo correcto era F6 ya empieza a ser difícil entregar piezas así voluntariamente la idea es que bueno si dama por F6 entonces viene dama H5 la dama llegó al rescate y esto lo van a perder la blanca porque una vez que la dama llega ya se defiende y la torre va a salir en cualquier momento la verdadera jugada buena de las blancas es caballo G4 y bueno tras en Rey G8 viene caballo por F6 rey F8 y las negras se defienden aquí no hay mate quizá la blanca van a tener que empezar a buscar perpetuos tipo dama B4 pero tras la jugada dama perdón rey G6 dama F6 por parte de Aronian y ahora rey H5 ojo no hay que uno se puede jugar rey H7 porque viene caballo F5 amenazando mate y en caso de dama G1 para defenderlo viene dama H6 rey G8 y caballo E7 mate pero tras la jugada rey H5 caballo F5 por parte de Aronian y bueno las negras están perdidas hay varias amenazas por allí dama H6 después hay un caballo jaque N3 cuando el rey venga G4 las negras deciden jugar dama F3 bueno fíjense que si alfil D7 para buscar el caballo sería respondida con dama H6 jaque como les decía y se cae la dama y tras dama F3 pasa algo similar ¿no? dama H6 rey G4 caballo E3 jaque y aquí bueno el jugador Senjong Wong decidió abandonar porque si se dan cuenta la única jugada posible en esta posición es dama por E3 simplemente Aronian jugaría dama por E3 y aunque las negras tienen torre y alfil estas piezas están totalmente descoordinadas y el rey está allí al acecho ¿no? está en una posición crítica donde podría recibir mate en cualquier momento o debido a un jaque perder cualquiera de las dos piezas negras bien amigos ¿qué les parecieron estas partidas? realmente fueron las que más me gustaron de esta segunda jornada hubo otras partidas buenas como por ejemplo la de Corey contra el húngaro Richard Rapport trataré de subirla después pero estas realmente me impresionaron ¿no? ese final de Leynier contra su rival esa partida de Castro donde voluntariamente cede la igualdad en la apertura para ganar por fuerza de juego pero a un gran maestro algo que nadie o muy pocos jugadores se atreven a hacer y finalmente esta obra maestra de Levon Aronian que juega la apertura al toque ¿no? 17 jugadas al toque y bueno al final termina entregando una torre para prácticamente aniquilar a su rival allí tras un error hay que decir de el joven Wong pero bueno ¿qué les pareció las partidas? si les gustó como siempre me pueden apoyar dándole un buen like al video suscribiéndose al canal y activando la campanita para que no se pierdan esta olimpiada mañana estaremos transmitiendo la tercera ronda y recuerden que cada vez se va poniendo más fuertes los enfrentamientos porque se enfrentan ganadores con ganadores así que mucho ojo un gran saludo para todos se me cuidan y nos vemos en el próximo video y nos vemos en el próximo video y nos vemos en el próximo video